Hoy tenemos la explicación en general de cómo van a ser los precios en Colombia para la nueva generación Xbox Series X, Series S y Playstation 5 Estamos revisando por este lado, estamos revisando una serie de precios a ver con qué nos encontramos Estamos verificando, estamos mirando más o menos qué nos podemos encontrar por ahí Entonces, para dejar claros los precios y cómo van a llegar a partir del 10 de noviembre Lo primero que me voy a revisar, nos dimos a Linio Linio no está ofreciendo sino sólo la serie S 1.500.000, ese es el precio oficial que nos dio la página prácticamente Precio supuestamente con tarjeta CMR y falabela en Linio Tiene la mala fama de que todo es carísimo, siempre 100 o 100.000 cuadros más caro Lo mismo por recomendación, dirán más o menos, ciberoferta no es ciberoferta, amigo de Linio Ciberoferta, ese es el precio que nos dio oficial Xbox en Colombia Incluso si uno se va a la pantalla principal de Xbox Incluso nos van a ofrecer directamente ese mismo precio, si no me equivoco Incluso da asesoría de quiénes van a traer la consola más o menos Estamos revisando así por encimita porque es muy común Que la gente todavía en este punto me esté preguntando Los precios y cómo van a llegar Jorge y esto y lo otro Si nos vamos a la página oficial, bueno acá está propaganda Unos a consolas, tenemos la serie X que obviamente no la van a traer más por encargo y ya podemos reservar Obviamente serie S, directamente está en reserva Porque ya con las fotos que tuvimos hace una semanita de cómo está llegando la mercancía a las tiendas americanas Más de uno se emocionó, miren ese es el mismo precio Entonces señor Linio como siempre nos estás engañando porque básicamente no tienes en ciberoferta nada Sideroferta de nada Millón 500 y millón 500 Bueno, acá nos explica qué es lo que trae Barra de la consola, controles inalámbrico, cable HMI Supongo que el código de Game Pass que siempre viene para descargar juegos y Xbox Live Y nos deja seleccionar incluso al distribuidor Tenemos Catronics al costo Obviamente ninguno va a poner más precio Solo claro que es el único que es el usado Entonces, no importa dónde la reserven Matemos millón 500 Oficialmente las dos consolas están millón 500 Y dos millones 500 o dos millones 600 La serie X La serie X siempre va a estar más económica Dos, la cuestión aquí es que la gente me está preguntando Los precios oficiales de la De las consolas que se le vamos a traer Que esto y lo otro Pues siempre tenemos un amigo que lo trae Y nos toca traerla por Mercado Negro O por lo general La guerra acá en el precio va a estar básicamente Es que nosotros tengamos que traer la consola en menos precio Si logramos ganarle hasta el precio Porque pues si usted va a ofrecer En un San Andresito Va a ofrecer exactamente el mismo precio Pues yo me voy a un almacén que me va a dar el soporte Mientras que un San Andresito O los lugares que acá le decimos San Andresito Que son como el Mercado Negro No es que sea así No que es que llega a la consola directamente Alguien, un amigo X Siempre va a traerla en 20, 30 consolas de Estados Unidos directamente Obviamente se está ahorrando en parte lo del impuesto Para poderle ganar a la competencia Es traerla en el precio oficial Porque acá ya estamos contando impuestos y todo Según los cálculos de los De los precios oficiales de la tienda americana Eso debería estar en 1.300.000 Para la vela la tiene Básicamente ellos se ahorran de lo del impuesto Pero la consola oficial está en esto Tarjeta CMR Siempre ofrecen un descuento entre comillas Pero cuando usted va a comprarla el día del lanzamiento O mágicamente eres el segundo en la fila Y ya usted va a comprar y se agotó Entonces esto es para gente CMR O sea de solo para la vela Lo mismo no es que esté en descuento Es que a ellos se les ahorra un impuesto Entonces ahí es donde comienza la guerra de precios La cuestión es que los almacenes grandes En los que yo trabajé Siempre tienen esa estrategia Cuando usted va a llegar Puede ser usted el segundo El primero de la fila Lo primero que le van a decir Es que ya está agotada la consola Entonces tampoco se ven de estos precios ¿Listo? No está ofreciendo la X Por lo general todo el mundo Va a comprar la que vaya a la primera Y nos vamos con el que es más Por fin al costo Que es uno de los almacenes Que trae al por mayor Entonces por lo general ellos si traen Un poquito más económica la consola Esto y lo otro Nos vamos con el costo Al costo tiene la consola Alrededor de 2 millones 500 Nos vamos a la página oficial de Xbox Esa ya es otra cosa Ahí ya nos había mostrado los precios Básicamente Está a super velocidad y todo Pero no deja reservar Solo nos da la información Obviamente ya el paquete acá viene Con su impuesto respectivo y todo Etcétera Ya vamos a verificar Vamos a verificar Reserva Oficialmente la consola Está en esto Por lo general la mejor fama Se la gana siempre al costo Porque al costo trae los precios tal cual Tal cual el precio ¿Cuál es el problema con al costo? Al costo no Si los precios no lo engañan a usted No es que no vaya en el momento El problema es que Si se estrena un ejemplo No me sé la fecha exacta Acá en Colombia En cuanto vaya a llegar Aunque acá dice que llega para el 10 Para el 10 de noviembre Lo que tenemos acá La cuestión es que Al costo Alguna vez Algún amigo que apartó La Nintendo Switch En lanzamiento Tuvo que esperar casi un mes 15 días 20 días Casi un mes Tuvo que esperar Para que llegara el producto Se diga que obviamente Todo el mundo va a querer Estrenarlo para las navidades No hay problema 1.250.000 2.500.000 Está perfecto el precio Es el precio oficial Que tenemos en reserva En Colombia Lo mismo Los impuestos Póngale que son 200.000 pesos La consola de Estados Unidos Salen 2.300.000 A 2.200.000 Ahí el intermediario Que la trae El que deja Para el altar Sin impuestos Entonces ahí se sacan Entonces Póngale que 2.300.000 Entonces cada uno aplica Acá la cuestión es que Al mostrar los precios Oficialmente El mercado negro Tiene que hacerle competencia Lo que yo les decía Si el mercado negro Me ofrece el mismo precio Por 3 meses De garantía No más Obviamente Obviamente Yo me voy Para un almacén Que me va a dar Un año de garantía Nosotros también tenemos Cuando nosotros Vendemos algún producto También dependemos De la tienda americana El problema es que Si llega a haber una garantía Hasta que uno envíe El producto Hasta Estados Unidos Y lo regresen Ha pasado Casi mes y medio Entonces tener mucho cuidado No es que sea de pobre Estar diciendo Que me la voy a comprar En 2, 3 años Porque pues Yo fui uno de los que entró De últimas A esta generación actual Porque Play 4 No me trajo ninguna exclusiva Xbox One Si apenas Arrancaba Con sus malas ventas En esa época Entonces Todo era remaster De Play 3 Todo era Uncharted Remasterizado En Play 4 The Last of Us Remasterizado En Play 4 Eso me provocó Que yo me extendiera Yo siempre compro Las consolas A los 2 años De lanzamiento Por lo general Año y medio Más dicho Tiene que sacar Unos superjuegos De lanzamiento Para que no las compre Lo más rápido posible Pero lo que fue Play 3 y Play 4 Tardé 2 años Y el Play 4 Tardé casi 4 años En comprármela Hasta que salió Un buen God of War Hasta que salió Algo que justificara La compra Porque si voy a tener Todos los juegos De la generación antigua En esta Pues para que voy a gastar En esto Espero que comience La guerra De precios Recuerden que La consola Que menos venda Se pone más barata Entonces esperar Todas esas cositas No esa es La cuestión De que es que soy pobre No Uno puede comprar Si algunas personas Pueden comprar El lanzamiento Super Super Pero mientras arreglan Errores Sistema operativo El servicio en línea Se mantiene cayendo En los primeros momentos O sea El primer mes No Si ustedes están En poco Se compraron Una consola De última generación Yo les recomiendo Para el otro año Un añito Más Mínimo Mínimo Mitad del otro año Que uno vea Que valga la pena A la compra Por ejemplo Por ejemplo El Halo El Halo Se atrasó Para Para el 2021 También Entonces Hay que mirar Y todo Lo vamos a dar Unas poquitas exclusivas Y que van a salir Para esta Entonces En cuanto a precios Estamos súper bien Con Xbox Está muy bien El mercado negro Tiene que avisparlo Porque si este precio Nos sigue manejando Obviamente Va a llegar La guerra de precios Desde 10 Para los que quieran Estrenar en navidad Listo Nos vamos con Play 4 Ah no Nos vamos con la última Para Xbox Y es nuestro amado Claro Claro es un servicio De internet Y telefonía Acá en Colombia Creo que está en Perú En Ecuador también Pero la cuestión aquí Es que ellos Siempre son exagerados Ellos son muy descarados En la cuestión De que ellos Quieren ganarle siempre Tras de que el producto Como tal Ya tiene impuestos La gente de Claro Quiere ganarle 200 mil pesos Y necesito es más Claro ofrece a veces Financiamiento De la consola O de los productos De celulares De gama alta A cuotas Entonces Esto obviamente No es a cuotas Claro Ya lo aclaró Que no va a ser a cuotas Da las características Cuando va a llegar La consola Bla 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 Nos están mostrando El lateral Nos están mostrando Todo lo que trae Pero esto si es Claro Es el más hambriento Como dice el dijo Cuando ellos Logren meter El sistema a cuotas Y se vean Colgados De que ellos No pueden vender El stock Mientras todo el mundo Está poniendo Un precio oficial Obviamente Ellos van a Comenzar a poner Esto a cuotas Significa que la consola A usted se le va a ir A 3 millones 500 con lo hambriento Con lo hambriento Que es claro Me imagino Que se dan A 3 500 3 600 A 2 años O a 3 años No necesita No necesita No necesita usted pagar Pero pues es otra cosa Hablar con Xbox Directamente Que con un proveedor Porque lo mismo Cuando usted va a sacar Cualquier cosita Cualquier producto En claro Alguna vez saque Un celular Ellos Ellos se desprenden Del problema No le cobran ellos Si no pasa Con una subsidiaria Con un tercero Con un banco Por ahí pequeño O algo así Que es el que le cobra A usted Que hay problemas Que usted paga bien Las cuotas Y ellos lo reportan A uno Ese es el problema De claro Como Tigo Tigo depende De externos Nunca Tigo le cobran Y las principales De telefonía Se las le cobran Los productos Si no le dan El trabajo A un tercero Significa un banco Pequeño Esos bancos Malísimos Que cobran Cuando quieren Que si lo quieren Reportar No es conveniente Por esta zona Para eso me voy A comprarlo Con tarjeta de crédito Y puedo cuadrar Con el banco Las cuotas Y refinanciármelas Ahí Listo En resumen Xbox Serie X Y Xbox One Van mirando Usted los precios El promedio De esta Dos millones Quinientos Ya sabemos Como es acá En Colombia En Colombia Usted le dicen Un paquete De papas De paquete Micato O lo que sé Como le digan Cuesta alrededor De Mil pesos Precio sugerido Todas las propagandas Cada almacén Y cada tienda Ya les corresponde Cobrar Depende como se vayan Viendo las cosas El más barato Se va a llevar Todo el dinero Primero Y ahí van a comenzar A aparecer la escasez Y van a comenzar A subir este precio Esto es precio sugerido No obligatorio No falta el papá El amarrado Porque lo va a dar Y usted Triple Porque me lo va a cobrar En dos millones Amigo Somos la única tienda Que tiene A todo el mundo Se le acabó Esto O paga ese precio O se espera Que haya evento El Colombia De la pandemia Nosotros preferimos Esperar Que la gente Que la gente Coja las primeras Consolas defectuosas Que vayan Parando los daños Y la segunda Oledada De consolas Tiende a llegar Entre marzo Y abril Significa que a mitad De año Ya es propicio Como producto Listo Vámonos con Play 5 Porque Play 5 Si estuvo un poquito Más complicado Por lo general Uno pone Play Station 5 Presión Colombia Lo primero que aparece Son los controles 340 mil pesos 100 mil pesos Más costosos Que los de Play 4 Acá Los precios oficiales Pero básicamente Siempre Colombia Nos trae Mira las imágenes Ah no Ya la tenemos acá Bueno Estos son los precios Oficiales Para Play Station 5 19 de noviembre 15 Llegan para los países Principales 19 de noviembre Para el resto del mundo Bueno Acá tenemos Otra cuestioncilla Que si les da por escribir Miren a todos Bueno La edición digital Precio sugerido 2 millones 200 Precio de la Con disco 2 millones 800 Listo Entonces Ahí no hay ningún problema Lo mismo Estamos en que Ninguna la está Abreciendo Ni Líneo Si miramos en Líneo PS5 No nos está ofreciendo La consola Nos vamos acá A ver si ya hay Preventa de algo Porque esta no tiene Respaldo Recuerden PlayStation 5 O Play en general Ya nos trae Solo el control El puerto de carga Los headsets El control Pero la consola No aparece por ningún lado Eso es un poquito Más Complicada Esta es la que En nuestro medio Se llama Elite Que es un producto Elite Se diga que Pocos lo van a obtener Es más difícil Recuerden que Oficialmente en Colombia El único soporte Oficial Directo acá Que lo atienda Usted Servicio técnico Y todo Xbox Pero Play Y Nintendo Toca enviar Todos los productos En caso de garantías A México Toca enviarlos A Estados Unidos Entonces acá Donde comienza La guerra de precios Es lo mismo Claro Está ofreciendo esto Si no me equivoco Claro ya la tiene Pero creo que no Por ahí vimos Alguna propaganda La quitaron De una No, no aparece Donde Claro ya la está ofreciendo En 3 millones 200 Para la vela No la debe tener Tampoco Porque es un producto Más complicado De conseguir Entonces señor Amante A la Play Oficialmente Nadie Va a tocar Por Mercado Negro Como dice el dicho Lo mismo El Mercado Negro Tiene que darse Las mañas De reducir Este precio Esta Me la tiene que dejar Mínimo En 2 millones 2 millones 100 Para que yo Se la cumple Porque recordemos Que Mercado Libre Mercado Negro Prácticamente Cubre 3 meses Y es lo que uno Tarda enviando Al producto Solo 3 meses En un almacén De cadena Obviamente le van a dar A usted el año Pero lo mismo En caso una garantía Una garantía Se puede demorar 2 meses Y diga que si a usted Le cayó la consola Salada La consola Que bota Bombillo Naranja Anillo rojo De la muerte En Xbox Usted va a tener que esperar Casi 2 meses A que le regrese En su consola Entonces Es un riesgo Muy alto Pero pues Me estaban preguntando Por precios De De Playstation Y de Xbox En Colombia Ahí los tienen Y lo que va a llegar Más o menos Costando en el mercado Negro Entonces No que es que el mando En San Andresito Me dijo que me da Un año de garantía Sí Pero procure cuidarla Si la va a comprar De una Porque acá es muy difícil La salida de garantías Y es una lotería Por lo general Las primeras De 10 2 o 3 Llegan con un defecto De fábrica Entonces es muy complicado Porque es mucho dinero Para que uno le caiga Esa lotería Y cuando uno va a reclamar La gente es muy amable Cuando usted está Comprándoles Pero cuando usted va Por un reclamo La gente se molesta No lo atiende Acá es muy complicado Entonces Play 5 Va a estar muy complicado Entonces Los almacenes Precios sugeridos Yo le pongo 3 millones a esta Y esta 2.400 más o menos Claro Si va a exagerar 3.800 3.500 Y esta Y los demás Suponiendo que Al costo la traiga Más o menos En el mismo precio Hasta que tenga stock Ellos se la van a dejar Más o menos en esto Recuerden que A diferencia de Xbox Game Pass Esto no trae juegos Lo mismo Arranca usted Con su Playstation Plus Me imagino Puede jugar en línea Descargar juegos Gratuitos No hace la gran cosa Entonces Básicamente En resumen Para no alargarles Más el video Esto es lo que Está costando Lo que van a costar Las consolas Recién llegadas Lo que más o menos Mis cálculos Si me pueden dejar Comentarios O alguien La traigo Más económica Que no creo Eso es lo que va a costar Más o menos 2.800 Y 2.500 Estamos hablando Que esto es más Por marca Alguna vez vi Por memes Y todo Que se burlan Mucho de Sony Porque parece iPhone Es una consola De menos potencia En En algunas cosas Y es más costosa Mientras que Es más potente Pero como acá Ya depende De gustos Eso es ya De pelear De estarse peleando De que esta marca Es mejor La otra Es pura pelea De pobre De pobre Que es que mi consola Es mejor El que se puede Dar el gusto Y con los años O yo soy uno De los que me encantan Las tres marcas Disfrutar de todos Los exclusivos De cada una Disfrutar de todos Los servicios Super Vale Pero pues obviamente Al principio De la generación Ustedes tienen que Decir por una Si para mi Fue la decisión Lo primero Lo primero Que yo elegiría Sería C10X Si pudiera Comparla Adquirirla de una Entonces Básicamente Esas son las tiendas Principales Porque Usted escribe Play 5 Play 5 Está súper Complicada De conseguir No falta La Vivato Vamos a ver Si ya la pusieron En Mercado Libre De Colombia No falta La Vivato Que ya puso La reserva Por ahí Por 7 millones Traerle la consola El día 1 No No hay ni siquiera Apareciendo oficialmente Porque pues Nadie se encarga Nadie sabe Cómo hacer la distribución Si se van a votar Si no Etcétera Listo chicos Entonces Miren Acá no Tal vez Series X Si En Mercado Libre Que ese si es Vamos a ver Yicar acá Xbox Series La costumbre Estar escribiendo Acá si ya debe Deber algún tipo De reserva No Tampoco No oficialmente Esa que no la traigan Las tiendas Vendió Comprado Net Listo chicos Básicamente es eso Entonces no comiencen A molestar Porque hay clientes Súper fastidiosos Que quieren De contrabando Prácticamente La consola Barata Y con el año De garantía Que sean conscientes Verdad Usted le ha comprado Un almacén El almacén Tiene El almacén Y que regrese Esto tarda De un mes A mes y medio Y ahorita en pandemia Está un poquito Más demorado Si le repara La consola Si usted Cuidado No es que le voy a comprar La consola De 2 millones A mi bebé De 12 años Solo para ir a jugar Fortnite O jugar Call of Duty Porque pues Si el chico Si el chico es bien Dañino Y todo Piénselo Bien Y no esté peleando Con los que le venden Porque los que le venden Se encarga de De entregarle A usted Sellado Listo chicos Después Básicamente Play 5 Está súper Camello Conseguila Oficialmente Entonces vamos A depender Más De mercado Negro Mientras que Xbox Va a ver En precios Porque todo el mundo El primero que la traiga Menos precios Se lleva todo el dinero Entonces Pues básicamente Estamos mirando Eso el día de hoy Que hace ratico No me hacía video Espero se lo disfruten Chicos Y bueno Ahí quedan Con los dos precios Ustedes eligen Las dos consolas Son espectaculares Yo tengo PC Juego en el PC Juego en el Nintendo Juego en todo Todas las consolas Tienen su magia Y déjense de estupideces Con estar peleando Por una marca A la otra Eso es pura pelea De pobre Estar uno ahí Peleando por una marca Y defendiendo una Cuando uno Se puede dar El gusto De comprarse Cada una Obviamente uno Elige una primera opción Y de ahí para adelante Obtiene todas Depende de cómo Se haya movido el mercado Depende de cómo Va pasando todo Entonces Básicamente eso es todo Chicos Para no largarle más Al video El directo Esos son los precios Los que van a ser Más o menos En Colombia Preparen Por dicho Si tienen el modo Tengan 3 millones En la mano Listos Porque va a depender Mucho de quién La va a traer Y quién no Y no se pongan De exigentes Porque el que Compra de primera Sabe todos los riesgos Que eso acarrea Significa que puede salirle La consola defectuosa O usted se gana La lotería Y va a tener una consola Que le dura Sus 3, 4 años Perfectamente bien Cuidada De buen uso Que usted va a poder Chicanear Como puede llegar Venda Va a arrancar A hacer los descuentos Listo Entonces estos Son más lujos No hay necesidad Porque la mayoría De los juegos Que van a salir En la Play 5 Un ejemplo Van a salir En Play 4 Xbox One También va a recibir La mayoría Póngale que uno Dos exclusivos Poco conocidos Entonces eso es todo Por ahora chicos Gracias por vernos Y espero que les haya gustado Más o menos El recorrido Por las páginas Colombianas Lo que nos están Apareciendo Y más o menos En cuanto van a llegar Los productos A Mercado Negro Vale Chao